Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido pronto Tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué lloras? ¿Más por qué lloras? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo Mi nombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharás No te escucharás Que falta tu me amas Que falta yo te amas Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Mi sentimiento Mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Debes ser Debes ser Debes ser Debes ser Sincero, dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú, te besé con pasión, pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gusta, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero Sincero Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana de sol Tú vivirás en mi corazón Tu vivirás sin mi Yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía, testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía, testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa, en el verano Y en mis manos ya vacías Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida Oh, carta de Néstor ¿Qué me dirás? Recordad a Lenis Pensando mil cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta empecé a redactar Querida mía No estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Esta terrible condena Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Y me escucharé Me lo escucharé Me falta tu me amas Me falta yo te amo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú ¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Igual que tú Debes ser con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, fallaste Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Igual que tú Te besé Te besé Te besé Con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro De un encuentro feliz De un encuentro feliz Pero no fue el calor Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía Vivirás en la sonrisa La sonrisa De la dicha perdida, en nuestra melodía, testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo, mis lágrimas caídas Vivirás eternamente, en la historia de mi vida Tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti Solo el recuerdo, de la dicha perdida, en nuestra melodía Testigo de ese amor, vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas, vivirás eternamente En la historia de mi vida, en la playa, en el verano Y en mis manos ya vacías, vivirás en la poesía En el sol de cada día, vivirás eternamente En la historia de mi vida Oh, carta de Néstor, ¿qué me dirás? Recordada Lenis, pensando mil cosas quizás Distante de mis amigos, con el humo por testigo Esta carta, empecé a redactar Querida mía, perdona Si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que nunca sienta rencor Y que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar esta terrible condena.